A ver, tu mamá dijo que le dió un poquitico nada. Que ella solo le echa un cortadito. Un chepurga. Un cortadito. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tos, papi? ¿Y dices, papi, si papi puso ahí en el colón que le dio? Mira, la verdad, la verdad, amor, ¿eh? Pasillón. ¿Oxidito de dónde? Oxidito. Pero, ¿oxidito de dónde? La crema no. La crema. Y volví a nuevo. Toma. Mami, la caja, mira, la mentira comió. Pon un poñito allá afuera. ¡Ah, allá afuera! Mone, nos vamos. Mone. Mone, nos vamos. Vamos, Mónica. ¿Te la vas a tomar? ¿Te la vas a tomar? Ajá. ¿Te la vas a tomar? ¡Qué rico! ¿Tienes un pollito aquí afuera? Sí. Mira, mira cómo corren. Ese es otro. Vamos. Hola, mis amores. Yo hoy estoy como en modo loco. Es un modo loco. Desde que me levanté, no he parado. Tengo que planificarme mejor porque al tener tantos niños me llaman de cita y yo digo, sí, ok, está bien, sí, ok, está bien. Tengo que ponerlo en el refrigerador, literal. Hoy, Mónica tiene consulta del estomatólogo, no la puedo perder. Y también tiene consulta con su pediatra. Tampoco la puedo perder, aunque sea de rutina, no la puedo perder. ¿Qué? ¿Te la envío ahora? Yo sé que fue la de 27. Sí. Tuve que decirle a mi esposo que, por favor, no fuera a trabajar ahora. Tuvo que venir del trabajo porque Matías también tiene terapia ocupacional. Encima de eso, no me puedo dividir, es imposible dividirme. Y cuando toca, toca, mis amores. Les estoy comentando porque ustedes saben que mi contenido es mi vida real. Y entonces, no me estoy quejando. Simplemente le estoy haciendo un comentario. Entonces, le dije a mi esposo que no se fuera a trabajar. Que, por favor, hoy sí necesitaba que él llevara a Matías a las terapias. Que esas terapias las perdí una vez y no las quiero perder. Y la semana pasada, ellos no fueron porque tenían conjuntivitis. Y entonces, esta semana, por el turno de Mónica, no quiero afectar. No quería afectar a Matías. Entonces, encima de eso, cuando regrese al estomatólogo, tengo consulta de la pediatra, como les había dicho, a la una y media. Y a las tres de la tarde, se opera mi padrastro de la boca. También tiene consulta del estomatólogo. Y obviamente, ellos podrían ir para allá muy bien. Cuando digo que ellos, es mi padrastro y mi mamá. Pero, a regresar, él va a estar adolorido. Y entonces, va a tener que necesitar que uno de nosotros lo lleve. Entonces, le dije a mi esposo, bueno, como la consulta es a las tres, yo tengo que recoger a los niños a las cuatro. Y es bien retiradito, es lejos. Pues, lleva tú a mi padrastro. Y yo me encargo de recoger los niños. En fin, hay días así. Días que uno, las 24 horas, no te alcanzan. Pero siempre con la bendición de Dios, siempre se puede. Diosito, no nos da carga que no podamos llevar. Pero sí, son solamente las 10 y cuarto. Y para mí, literalmente, yo creo ya que son como las 5 de la tarde. Yo he hecho tantas, pero tantas cosas que ya yo creo que son las 5 de la tarde. No les puedo, no se los puedo negar. Pero bueno, dice que el que se levanta temprano, Dios lo ayuda. Y la verdad que yo siempre veo la mano de Papá Dios en mi vida. Porque cuando creo que no puedo más, yo no sé de dónde saco las fuerzas. Pero ahí están. Eso es lo importante. Entonces, nada. Vamos para la consulta de Mónica. Vamos a ver cómo se porta Mónica. Esta es la segunda vez que Mónica va al dentista. La primera vez era mucho, mucho, mucho más chiquita. Mis amores, yo no sé si tú eres mamá con un niño con autismo. O eres mamá de un niño neurotípico. Mi niña Mónica, si es primera vez que estás viendo mi contenido. Es una niña de 4 años. Y ella tiene autismo. Tiene un autismo severo. Y mi niña Mónica todos los días cambia un poquito más. Yo siento que a medida que van pasando los días, van pasando los meses, se pone un poquito más complicadita. Este camino no es fácil. A mí no me gusta usar gafas y me las tuve que poner. Anoche me estuve acostando como a las 2 y algo de la madrugada. Porque la niña Mónica estaba en crisis. Y lo único que quería era mecerse. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Cuando toca, toca. Eso fue lo que me tocó. Y a las 2 de la mañana dije, Mónica, ya no se puede más. Mami tiene que dormir porque yo me tengo que levantar temprano. Y tú puedes seguir un poquito más. Y siento que cada día se pone un poquitico más difícil. Aunque esté venciendo. Aunque sus pasos son corticos y hay avances. Pero se pone un poquito más difícil. No quiere comer. Yo tengo otros niños. Si ella está comiendo y sus hermanos vienen a comer de su plato. Que antes sucedía. Y sigue sucediendo, ¿eh? Yo les doy del mismo plato. Y cuando alguien viene a comer de su comida. Ella se molesta. Si yo la tengo ahí acargada. O su papá la tiene acargada. Y viene otro de los hermanos. También se molesta. Es como que no quiere compartir. No quiere estar. Enroce. Quiere estar tranquila. En su paz. Bueno. Hablando con ustedes un poquito. Y así se va el camino. Y así todo. Ya les contaré cómo le va a mi princesa Mónica hoy. Su segunda vez de dentista. A ver si quiere abrir la boca. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Con mi casa porque es mejor para los niños. Entonces no vamos a asustarla. Y también. Mary, I don't know. Give me falla, Mónica. Y así como. She's shy. Tienes pena. She's very cute. Gracias. Tienes pena. No se preocupe, mamá. Solamente quiero un beso sonrisa. Deja que ella. Deja. Que toque. Como que. She touched the brush. Que toque. Mira. Mira que es. Mira. Es el cepillo. Wow. Muy bien. Good job, baby. Mónica, look at the TV. Oh, my goodness. Wow. Okay, come here, baby. Good girl. Wow. You have strong teeth. Those are pretty. They are very strong. Oh, yeah. They look good. Let me see this. Go, go, go. Yay. Do you like candy? Whoa, 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 whoa. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Tengo, 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 tengo. Eso, mi vida. Do you like a bubble gum? I'll give you bubble gum. Ay, de chicle. Mira, bubble gum. Tienes sabor a de chicle. Ay, eso. Ay, qué rico. Ay, qué rico, mi corazón. Eso. All right, yeah. Mónica. Yay. Yay, terminamos. Eso. Ay, qué fuerte. Eso, mamá. Mónica, excelente trabajo. Muy buen trabajo, mi amor. Tienes todos tus dientes limpios. No caries. Tú eres una niña muy limpia, muy linda y muy aseada, sí. Tú eres una princesa bella. Una princesa bella. Ay. Ay.